Hola mis corazones, ¿cómo están? Espero que hoy estén muy bien, pero muy bien, muy bien. Hoy veremos la clase número 3 de Aromoterapia y explicaremos cómo se obtienen los aceites de las plantas. Estas clases son introductorias, son importantes para luego poder dar las fórmulas más exitosas que yo he utilizado, comprobadas por mí en Aromoterapia y que le hicieron bien a mis pacientes. Tenemos un montón de fórmulas para darles, tanto yo como Esteban. Diríamos que estas clases de 20 minutos aproximadamente, les estoy explicando lo que sería la unidad 1. Siempre fingensen que una clase, por mínima que sea, son de 2 horas a 4 horas en algunos lugares. Yo digo a veces cursos de 4 horas para dar una unidad por clase y después ir a la práctica. Entonces, en la primera unidad veremos cómo se hacen los aceites, cómo se obtienen, cómo procesarlos. Entonces nos iremos alentrando ya mismo, para no perder un segundo, en este maravilloso mundo de los aceites esenciales. Espero que me presten bastante atención. Sé que no es muy agradable cuando uno comienza un curso, todo lo que es texto y no práctica, pero es muy importante que lo sepan. Como en el tarot o angiología, para llegar a la práctica primero tenemos que tener el conocimiento. Bueno, empezamos ya. Entonces, ¿cómo se obtienen los aceites esenciales de las plantas? Los aceites esenciales puros que se encuentran en las herbosterías locales suelen extraerse de las plantas a través de un proceso llamado destilación al vapor. Las plantas recién recolectadas se suspenden sobre agua hirviendo y el vapor hace surgir los aceites de la planta. El siguiente paso del proceso consiste en enfriar rápidamente el vapor para convertirlo de nuevo en agua. Durante este proceso, el aceite esencial se separa del agua. Hay varias formas más de producir aceites esenciales. Un método más es que se estruja o prensa la planta para extraer los aceites esenciales. Y otro método muy antiguo, raras veces utilizado en la actualidad, es el emplourage, que es que se extrae los aceites en capas de grasa caliente. Aunque puedan utilizar diversos disolventes para extraer los aceites esenciales, a los aromoterapeutas les preocupa la posibilidad de que queden ligeros restos de disolventes que contaminen los aceites. Entonces, actualmente se están desarrollando e introduciendo nuevos métodos para obtener aceites esenciales. Uno de los procesos más interesantes, aunque sí, les digo, es muy caro, es traer un aceite con el anidido carbónico. Los aceites esenciales resultantes tienen un olor muy similar al de la planta original. Ahora, les quiero contar si ustedes mismos pueden hacerse sus aceites esenciales. Sí, pueden fabricarse los aceites esenciales en casa, pero no esperes producir una gran cosa. No es nada insólito obtener solo un pequeñito frasquito de aceite esencial, de todo un carretón lleno de plantas gigantes, que una vez me acuerdo que hice con la ruda, tenía una mesa gigante llena de ruda y pude obtener solamente un frasquito así cuando estaba estudiando, ¿no? Hace ya tantos años. Entonces, me decepcioné porque digo, ¡ay, tan poquito! Pero bueno, era purísimo ese aceite y después lo tenía que disolver porque una pequeñita gotita, un cuarto de gotita, me llenaba la casa de olor arruda. Es muy bueno, pero hay que hacerlo nada. Entonces, como les decía, y no me quiero ir por las ramas contándoles mis historias. El proceso es sencillo. A pesar de que hasta el pequeño destilador comercial de vapor cuesta varios cientos de dólares y acá unos cuantos miles y miles de pesos argentinos. También puede pedirle a alguien que tenga un laboratorio de soplado de vidrio que le haga un destilador de vapor a su gusto. Puede consultar en internet o en las páginas amarillas, en cualquier lugar para encontrar una empresa de suministro de productos químicos. Existe, sin embargo, una forma mucho más barata de prepararse un destilador casero de vapor en su cocina, la que usas todos los días, aunque terminará por obtener menos aceite esencial que con un destilador de laboratorio, por supuesto. Pero de ese modo obtendrá por lo menos una excelente agua aromática. Y hasta ahora es posible que pueda producir unas pocas gotas de aceite. Por esta razón, pruebe a destilar las plantas que produzcan mucho aceite, como el eucaliptus, el romero y la menta. Si adquiere un destilador o preparás uno en tu casa, necesitarás disponer de un gran suministro de plantas frescas, porque de este modo liberan mejor el aceite y porque buena parte de ese se pierde cuando las plantas se secan. Para fabricar un destilador casero, suspenda un recipiente de verduras lleno de hierbas fragantes sobre unos pocos centímetros de agua en una olla a presión. Coloque la olla a presión sobre el quemador, sobre la hornalla, y de la cocina sin encender. Asegure la capa de la olla a presión y añada el extremo de un tubo de plástico de aproximadamente un metro ochenta al pitorro, situado en lo alto. Haga pasar enrollado el resto del tubo de plástico por el interior de un cubo de agua helada, de tal modo que el otro extremo abierto del tubo cuelgue fuera del tubo. Introduzca ese extremo del tubo en una jarra de cristal de aproximadamente un cuarto litro. Un poco complicado, pero bueno. Para que funcione la gravedad, el cubo tiene que estar situado por debajo de la olla a presión y el extremo del tubo tiene que llegar más abajo del fondo del cubo. Entonces, encendes el quemador de la cocina y haces hervir el agua de la olla a presión. El vapor surgirá por el pitorro y se desplazará por todo el tubo. Al llegar al agua helada, el aceite y el agua se separan y se verterán juntos en la jarra de cristal. El aceite esencial que queda flotando en el alto del agua se puede retirar entonces. El agua resultante o hidrosol también contendrá algo de aceite esencial. Después, ustedes ven la forma que más me convendrá de prepararlos. Pueden hervir muchas plantas en un poco de agua a ir separando las gotitas de aceite con una pequeña cucharita e ir separándola de a poquito. También eso se puede hacer. ¿Por qué también algunos aceites esenciales son más caros que otros? La variada gama de precios de los aceites esenciales varían mucho de uno a otro. Depende también de la cantidad de aceite que traiga y del grado de dificultad que se supone al producirlos. No es nada extraño que un aceite de rosa búlgara se venda mucho más caro que un aceite de rosa común y porque necesitan aproximadamente para ser puro 300 kilos de pétalos de rosa para producir esa cantidad de aceite. Por otro lado, las plantas como el eucaliptus y el romero producen una cantidad comparativamente grande de aceite esencial, lo que los sitúa entre los más baratos. Hay algunas otras razones por las que se resulta más caro producir un aceite que otro. Entre las que se incluye la dificultad de las condiciones de crecimiento de muchas plantas y la relativa escasez de algunas. De entre ellas, por ejemplo, la menta es relativamente fácil de cultivar y propagar y se puede cosechar con maquinaria. Eso lo podemos comparar con las rosas que se tienen que cultivar con sumo cuidado, atender y cosechar a mano. Otra consideración a tener en cuenta es el país en el que se cultiva la planta. La menta sería menos cara si la mayor parte de ella no se cultivara en Estados Unidos, donde son altos los costes de mano de obra y de producción. Muchas hierbas utilizadas para la producción de aceites esenciales proceden de los países en vías de desarrollo. ¿Cómo les podría decir que afecta la fragancia a las emociones? Les explico. Cuando los sensores olfativos detectan un aroma concreto, esa información se envía a zonas del cerebro que influyen sobre la memoria, el aprendizaje, las emociones, el equilibrio hormonal y hasta los mecanismos básicos de supervivencia. Todavía no se ha comprendido por completo cómo procesa del cerebro toda esa información, pero sabemos que ciertas fragancias actúan sobre el sistema límbico primitivo del cerebro, conocido también como cerebro pequeño. Los investigadores que estudian la aromacología, la ciencia de los aromas medicinales, han descubierto que la exposición a algunas sustancias aromáticas tiene como resultado una alteración de las ondas cerebrales. Sospechan que los aromas también pueden actuar de otras formas sobre el cerebro. La internacional Fraganes & Flavor, empresa dedicada a la investigación de fragancias, ha sometido a prueba a más de 2.000 sujetos para comprender mejor cómo ciertos odores alivian el dolor, despiertan recuerdos profundamente asentados y afectan a la personalidad y el comportamiento y las pautas del sueño. Probablemente no es ninguna sorpresa que muchos psicólogos hayan incorporado la aromoterapia a sus consultas. A principios ya de la década de 1920, los psicólogos italianos Giovanni Gatti y Renato Cagliola llegaron a la conclusión de que el sentido del olfato tiene una enorme influencia sobre la función del sistema nervioso central. Utilizan ciertos odores para sedar a sus pacientes y otros como estimulantes. por ejemplo en Francia el psicólogo creo que se llamaba Jean Valnet empleaba Inicia para ayudar a sus pacientes a tener recuerdos de la infancia. Varias grandes empresas de Tokio han seguido el consejo de sus psicólogos de plantilla y han empezado a hacer circular limón, menta, ciprés a través de sus sistemas de aire acondicionado para mantener despierta la atención de sus trabajadores y reducir la necesidad de fumar. Y esto a veces cuando tengo que pasarme las noches escribiendo ¿qué hago yo? Pongo a hervir menta muy cerca mío para mantenerme despierta porque todo lo que yo les cuento a ustedes es porque me lo estudié todo de memoria en la noche entonces al otro día cuando voy a filmar ya no me voy a olvidar de nada porque estudio como los chicos de antes de memoria palabra por palabra y después les hago el video lo escribo primero de todo mi cabecita lo que voy recordando y se los voy pasando pero bueno después de escribirlo lo tengo que estudiar eso es lo difícil bueno también el aroma ayuda a los conductores de camiones a los conductores de trenes a los controladores de tráfico aéreo y a otras personas cuyos trabajos les exigen permanecer alerta la fragancia puede afectar a la emoción y de otras formas mediante la asociación los psicólogos han conseguido ayudar a la gente a superar la ansiedad y otros problemas emocionales induciendo primero un estado de relajación acompañado a menudo por música relajante e introduciendo después de un fuerte olor después de varias sesiones de exposición al dolor los pacientes empiezan a asociarlo con un estado de ánimo tranquilo entonces se les anima a llevar siempre consigo pequeños frascos de ese olor y cada vez más que se encuentran ante una situación que les pone tensos nerviosos o ansiosos abren esa botellita huelen y se relajan eso también lo he hecho mucho con mis pacientes cuando atendía hace unos años atrás ahora no estoy atendiendo desde hace algunos años me he dedicado más a la enseñanza me he dedicado a criar a mis hijos pero esto es lo que hacía no se olviden que atendí más de 20 años gente que tengo los archivos las fichas de los que le di a veces las analizo y veo lo que mejor resultados dio porque tengo todo como un apartado en mis fichas de mis pacientes y voy poniéndolo lo mejor que salió y bueno entonces eso es lo que les voy a enseñar a ustedes luego en las fórmulas tanto para vejeza para depresión para estrés para enfermedades para todo los aceites se pueden utilizar para todo y bueno ya esta clase la vamos a dar por terminado porque se me va a pasar el tiempo ya que me permiten grabar nos encontramos en la próxima clase donde veremos por qué tantos cosmetólogos que trabajan con la hormoterapia muchas gracias por estar aquí un beso para todos y que la luz de Dios encienda sobre ustedes y que les haga maravillas en su vida muchas gracias nos vemos un beso un beso un beso